Que además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario. Pues sí, ¿quién sabe qué le pico? Pobre. Que no ande de mamón al rato, lo voy a quitar el trabajo y ¿qué va a hacer? Lo que te quería decir es que eres lo p*** que se porta Andrea Legarreta, ¡qué cosa! Se decidieron dar a conocer una serie de declaraciones deleznables. Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, che vieja loca. Hay una nueva persona afectada por Andrea Legarreta. Se divulgan grabaciones de Cherlyn expresando críticas hacia la presentadora, manifestando su descontento con ella. La reconocida conductora de hoy ha sido objeto de críticas al salir a la luz varios relatos sobre supuestos comportamientos inapropiados. La controversia en la vida tanto profesional como personal de Andrea Legarreta continúa. Especialmente después de que Annette Kuburu la señalara por haberle ocasionado uno de los momentos más difíciles de su vida durante su colaboración en el programa Hoy de Televisa. Ahora, la situación se intensifica con la filtración de audios de otra reconocida actriz, generando más polémica en la carrera de la presentadora. Aunque Annette Kuburu declaró que sus desacuerdos con Andrea Legarreta habían concluido, la conductora de hoy parece seguir inmersa en la controversia. De manera sorpresiva, ahora surge el nombre de Cherlyn, quien se expresó críticamente sobre la también actriz a través de la filtración de un audio. La controversia persiste en la vida de Andrea Legarreta, ya que a pesar de los rumores sobre una supuesta relación extramarital con Bernardo Gómez, ahora Cherlyn la señala. A través de la filtración de un audio, queda evidencia de la incomodidad de la actriz hacia la también expareja de Eric Rubin, llegando incluso a referirse despectivamente a la conductora de hoy. En las redes sociales, después de las contundentes afirmaciones de Annette Kuburu, comenzó a circular un audio que expone la opinión de Cherlyn sobre la conductora del matutino de San Ángel. El material filtrado revela una conversación de la actriz con una persona no identificada, en la cual menciona que supuestamente Andrea Legarreta la criticó sin motivo aparente. Esto provocó una reacción negativa por parte de la actriz de clase 406, quien no vaciló en posicionarse en contra de la presentadora de televisión. En el audio, se percibe su desconocimiento sobre la razón de la afrenta, pero advierte tener precaución, ya que, en el futuro, podría incluso quitarle el empleo. Jorge, el clarividente, reveló haber publicado el mensaje donde escuchamos a Cherlyn quejarse de Andrea Legarreta durante una entrevista. Aseguró tener más pruebas y audios comprometedores contra la actriz, y no dudaría en emplearlo si fuera necesario en su contra. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Consideras ético revelar información personal de esta manera en el ámbito público? Es relevante destacar que la filtración de este audio ocurrió en 2021, pero tras la controversia generada por Annette Kuburu, algunos opositores de Andrea Legarreta revivieron este escándalo protagonizado por Cherlyn. En ese momento, Jorge, el clarividente, aseguró que Cherlyn era una persona muy mala. Comentó que posee numerosos audios, eligiendo divulgar este en particular debido a las acciones perjudiciales de Cherlyn. Además, le lanzó fuertes advertencias. Jorge, el clarividente, afirmó en su momento que Cherlyn no era la persona inocente que muchos creían, tal como se está evidenciando. En cuanto a Andrea Legarreta, comentó que Cherlyn lo contrató con la intención de lograr el despido de Andrea Legarreta de hoy, pero aparentemente él se negó. Alegó que su labor consiste en abrir caminos al éxito para la gente, no encerrarlos. Además, aseguró que, desde su perspectiva, la conductora era sinónimo de paz y ternura. Annette Kuburu, con sus comentarios, ha desatado una gran polémica. Muchas personas han emprendido sus propias investigaciones para descubrir quién es realmente Andrea Legarreta. Aseguran que buscan desenmascararla, que es el momento de conocer su verdadera personalidad. Por ello, han rescatado numerosos videos y entrevistas donde la gente no solo se queja de Andrea Legarreta, sino que emiten opiniones bastante negativas sobre ella. Un ejemplo de esto es el audio de Cherlyn, donde Jorge, el clarividente, revela una perspectiva diferente. Él cuenta que Cherlyn le hizo fuertes advertencias. Inicialmente lo contrató y eran amigos, pero surgieron numerosos conflictos entre ellos. En este contexto, se ha generado un ambiente diferente de críticas hacia Andrea Legarreta, revelando aspectos controversiales de su figura pública. Jorge, el clarividente, revela este audio en medio de la polémica. Después de escucharlo, nos deja reflexionando, ya que se ha mencionado que Andrea Legarreta es una persona negativa. Se ha señalado que mantiene una relación extramarital con Bernardo Gómez, y se han compartido videos donde sostienen que si tiene una relación extramarital, es porque es una mala persona. Cherlyn, en particular, parece tener un conocimiento profundo sobre este aspecto. Estos eventos generan cuestionamientos sobre la percepción pública de Andrea Legarreta y la influencia de los rumores en la opinión de la gente. En estas declaraciones del audio, claramente se escucha a Cherlyn expresándose de manera crítica hacia la también actriz. Aunque muchas personas solo han compartido la parte donde Cherlyn utiliza una palabra fuerte, el contenido general del audio es el siguiente, Lo que te quería enseñar es lo mal que se comporta Andrea Legarreta. Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pero en poco tiempo le voy a quitar el trabajo. ¿Y qué va a hacer? Este audio 2021, y en ese momento, el clarividente mencionó que poseía más grabaciones comprometedoras de Cherlyn. Advirtió que, si ella no se calmaba y seguía sus indicaciones, revelaría esos audios. Ahora, en medio del escándalo en el que las personas buscan conocer a la verdadera Andrea Legarreta, se están difundiendo estos archivos. Hasta el momento, Cherlyn no ha comentado al respecto. Es relevante destacar que Jorge Clarividente, en su momento, expresó que no se sorprendería si Cherlyn negaba su participación en los audios. Aunque Cherlyn tiene una voz distintiva y talentosa, es también reconocida por su participación en diversos proyectos desde su infancia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este escenario y la probable respuesta de Cherlyn? En cierto momento, Jorge Clarividente reveló que Cherlyn lo contactó para realizar ciertos trabajos y le pidió, en sus propias palabras, que realizara acciones negativas hacia Andrea Legarreta. Jorge Clarividente expresó anteriormente. Hace un tiempo, Cherlyn me llamó por teléfono y me contó que Andrea Legarreta había comentado algo sobre ella y José Luis de Río Roma en el programa, hoy. Estaba muy enojada. Tengo los audios, si quieren se los paso, porque los otros nunca los compartí yo, pero pueden escucharlos de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella, pero la verdad no es la dulce perita que todos creen. Según lo relatado por Jorge Clarividente, cuando Cherlyn lo contrató para llevar a cabo acciones en contra de Andrea Legarreta, él respondió diciendo, ¿Sabes qué? Yo no quiero involucrarme porque ella me cae bien, me transmite paz y ternura. Aseguró que, inicialmente, se rió de la solicitud, pero posteriormente se negó. Le expresó a Cherlyn, no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos. De esta manera, Jorge Clarividente aseguró que no realizó ninguna acción en contra de Andrea Legarreta, destacando su percepción positiva de ella como alguien dulce, que transmite energía y paz. Además, no se puede andar por el mundo buscando el mal de los demás. Definitivamente, fue una situación bastante intensa entre Jorge Clarividente y Cherlyn, contratiempos que, lamentablemente, no sabemos si se resolvieron entre ellos dos. No hemos tenido conocimiento de si se reconciliaron, si continuaron colaborando o que sucedió después. Sin embargo, este audio de Cherlyn ha cobrado gran relevancia en redes sociales y medios de comunicación. Hasta el momento, Cherlyn y Andrea Legarreta no han emitido comentarios al respecto. Nos interesa conocer tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas de la situación entre Jorge Clarividente y Cherlyn? ¿Y cómo crees que afectará la reputación de Andrea Legarreta? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!